¡Ay Madre! Y aquí nos encontramos ya en la Feria de Loja, una de las ferias más antiguas del país. Así que el día de hoy vamos a recorrer y ver qué es lo que nos depara la Feria de Loja. Todos tenemos unos tics acá, así que vamos para adentro. ¡Vamos allá! ¡Mira para la perla! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!